Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar desde acá, desde la Feria del Libro de San José. ¿Cómo están? Nosotros estamos contentísimos aquí de estar en esta feria realmente hace un par de años que no veníamos y se ha crecido exponencialmente. La verdad que la plaza central, cuando yo vine había dos o tres carpas, ahora está todo lleno de carpas, en fin, es muy pero muy grande, para mí es un placer, estuvimos toda la semana diciendo que este va a ser una semana maragata, arrancamos el lunes pasando poemas de Regina Ramos, sí, Regina Ramos, ¿cómo le va Regina? Muy bien, muy bien. Tengo un problema con Regina, con Regina, impresionante, ¿no? ¿Cómo le va Ramos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Le puedo decir Ramos a ella? Sí, también. Estuvimos escuchando los poemas de Regina Ramos el lunes y hoy vamos a estar con ella aquí, de la misma forma estamos ya en esta carpa de la comunicación, es sorprendente cómo está San José, está muy pero muy lindo, y nada, darle la bienvenida a Carolina Silva, ¿cómo andás Carolina? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Carolina Silva, ella no tiene nada que ver con Pablo Silva. No, nada que ver. Ella es maestra y has escrito sobre todo literatura infantil y para jóvenes, ¿no? Sí, básicamente eso. Aunque tenés un libro, me sorprendió, que dice Huellas, recopilación de biografías de Maragatos. Sí, ese fue mi primer libro. ¿Y de qué consiguió? Y es justamente una recopilación de notas que en algún momento fueron entrevistas que realicé a personajes maragatos. ¿Vivos? Sí, sí, sí. Era una cuestión del mano a mano, ¿no? Que es para mí muy enriquecedor. Esas entrevistas que vas por 20 minutos y te quedás hora y media. Bueno, después creo que, bueno, con el tiempo las fui transformando y las convertí en historias. Y Huellas es eso, la recopilación de esas historias. Meneos, meneos. O sea que, pero son historias, digamos, crónicas, digamos, basadas en personas que reales. Sí, no vas a encontrar... Pero vos los cambiaste después. No, no. Digamos que lo que hice fue quitar el formato entrevista, pregunta-respuesta. Correcto. Y armar desde un lugar más narrativo, ¿no? Ah, subjetivo. Sí, ahí está. Digo, muy cargadas de sentimientos, de emociones, sin fechas, la mayoría de ellas. Es como rescatar eso, rescatar la esencia del ser humano de cada uno. Tenemos un Nantes, un Carlos Reyes, hablando de gente de mi pueblo. Sí, casi nada. Casi nada, ¿eh? Casi nada, Nantes. No, vos sabés que cuando estuve en mayo en la Feria del Libro de Paisandú, algo que quedó bastante en evidencia, ¿no? No digo que sea como la mayoría, pero una vertiente de tratar de recuperar la memoria local, de recuperar la memoria y, si se quiere, no la gran historia, ¿no? Y había una serie de libros, bueno, me tocó presentar uno de ellos, y que precisamente, por ejemplo, hablaban de localidades muy pequeñas y algunas con historia, y otras con no tanta historia, simplemente era una especie de recuperación. Y me llamó la atención, porque eso se enganchó, obviamente estaba Mario Delgado Parahín, y tiene todo un discurso que tiene que ver con eso, ¿no? De que en la medida en que tengamos memoria, podemos saber, podemos proyectarnos, ¿no? De alguna forma. Y ¿sabés qué es lo bueno también de todo esto? Que yo lo escribí, digo, a ver, lamentablemente, creo yo, ¿no? Es muy personal. Hemos como encasillado, Sergio López dice, los pusimos en nichos, el tema de hasta qué edad escribimos para qué edad, ¿no? Ah, bueno, sí, 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 el tratamiento infantil y juvenil, perdón por decirlo así. No, no, todo bien, todo bien, porque en realidad es el nombre que lleva, pero uno no sabe en realidad para quién está escribiendo cuando escribe. Yo siento eso. Podés estar escribiendo para niños, pero de repente te sorprendés que aquel abuelo encontró el libro y lo leyó y se fascinó y lo disfrutó mucho. Y con Huellas me pasó lo mismo. Lo escribí con la mira hacia los adultos y en las escuelas las maestras empezaron a trabajarlos, a trabajarlo, perdón, y los niños empezaron a apropiarse de esas historias y a querer saber sobre aquella pelota que llevaba dentro de una vejiga que se inflaba y aquel cuero cocido y todas esas cosas que, bueno, los chicos desconocen. Me quedé pensando, digo, uno nunca sabe exactamente para quién escribe, ¿no? Me acuerdo que Borges decía que para él en su primer libro le parecía una exageración pensar en 35 lectores, ¿no? Y de hecho lo que hizo fue distribuir esos libros en los bolsillos de las gabardinas para que nadie supiera y le parecía realmente inimaginable más de 35 lectores, ¿no? Pedro Peña, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, notable, bien, me va muy bien y gracias por la invitación y, bueno, en grata compañía. Estás como Sánchez Padilla con los ocho televidentes, me imagino. Más o menos, sí, bueno, y vos por los 35. Pero para nada, no, 35 lectores es una fuerza muy importante, ¿no? Son 35 personas que reproducen el pensamiento y el lenguaje que otro pensó. Y de última creo que, si bien no pensamos, es cierto lo que dice Carolina, no pensamos en quién nos va a escuchar, quién nos va a leer, pero sí tenemos idea de que lo que hacemos es público y es para que alguien se sienta o conmovido o atento o movido o rechace lo que estamos planteando. Y en ese sentido creo que sí, esa parte está. Esa parte del pensamiento enfocado en el acto de comunicación es vital que las personas que se dedican a esto tengan claro que nunca escriben para sí mismos, como suelen mentirse. Ah, bueno, sí, sí. Pero y vos en tu caso, ¿pensás en, digamos, en determinados públicos o pensás en determinado destinatario o de repente pensás en determinado amigo? Alguien dijo una vez que él no podía escribir si no pensaba en un destinatario, por ejemplo, ¿no? Y hay un crítico francés, que no lo voy a mencionar ahora, que decía que de última toda, 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 toda la literatura no deja de ser una especie de carta que se escribe para alguien que no se conoce. Sí. ¿En tu caso? A mí me gustan esos pensamientos. En mi caso yo concretamente no tengo pensado. Sí, cuando uno medita acerca de si está escribiendo, por ejemplo, yo que escribo novelas policiales cada tanto, ¿no? Novela negra, donde hay mucho crimen, mucha violencia. Vienen mis estudiantes y me dicen, profe, quiero leer uno de sus libros. Y ahí pongo cierta reserva y le digo, mirá, léelo, léelo avisándole a tu padre, a tu madre, que vas a leer eso, porque hay algunas escenas que pueden ser complicadas. Después vienen mis estudiantes y dicen, profe, usted está loco, esto que vemos en la clase no es la realidad, porque usted dijo tal cosa y tal otra. Y sí, en algunos tipos de libros ocurre eso. Ahora, en otros, me parece que si vas más por el lado de... Si te dejas segmentar porque lo que las editoriales quieran venderle a un público, y esa es la forma en la que vos escribís pensando en quien lo va a recibir, vas mal encaminado, digamos, ¿no? Desde el punto de vista creativo. Y también vas mal encaminado, creo yo, que desde el punto de vista comercial, porque nadie vende algo tan así neutro, ¿no? Que sea pensando simplemente en un nicho. Y por algo la palabra nicho remite a otro significado también que es donde todo queda muerto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me parece que escribir para un nicho de mercado es condenarse a morir, como la escritura creativa, no es eso. Lo que sí uno tiene que... Por ejemplo, a mí me gusta pedirle a mis lectores algo que me gusta encontrar, y cuando lo encuentro me hace feliz, que es esa sensación de que estás leyendo a un escritor que te hace sentir que vos también podés ser un poco inteligente, porque podés dilucidar cómo viene la trama, o dilucidar cómo viene el artificio, digamos, y al momento de resolverse vos ya también lo resolvés. Eso ocurre mucho con Borges, con Cortázar... Bueno, Borges era un mago en eso, ¿no? Borges lograba que la gente se creyera que era igual de inteligente que él. Sí, por supuesto. Y además, bueno, yo lo que quiero es un escalón más abajo. Me gustaría así que las personas que leen lo que yo escribo quisieran seguir leyendo, no solo lo que yo escribo, sino otras cosas, ¿no? Por eso, en los últimos libros he estado pensando en deslizar mucha experiencia literaria en el medio de las aventuras, digamos. Bueno, Felisberto planteaba, para mí, Felisberto planteaba otra cosa que es más difícil todavía, que es que la gente que lo leyera se creyera que es más inteligente y que es más tonto de, ¿no? O sea, como narrador, ¿no? Y lo lograba, ¿no? O sea, que los lectores nos creemos que somos más inteligentes que él, digamos, es algo muy difícil de lograr. Lo vemos muy inocentemente. Claro, lo vemos muy ingenuote, mirá, no sé qué, no sé cuánto, medio bobón, y realmente, Felisberto, andaba volando. Regina Ramos, y vos que publicaste ahora 23 veces, estamos hablando de, en tanto, Regina es poeta. Pedro Peña es novelista, digamos, que acaba de publicar en Random, Los Mitos, ¿no? El libro de los mitos, la segunda entrega. ¿Vos sabés que ahora, últimamente, estoy viendo un montón de novelas, o lo que sea, que se llama El Libro de Tal Cosa, El Libro de Tal Otra? Qué casualidad, me están copiando, Pablo. Es increíble, vamos, yo también, yo tengo escrito una novela, ahora que tiene... Desde El Libro de los Muertos, en adelante, creo que es una fórmula que sirve, pero de última, yo cuando me enfrenté al tema de ponerle título, El Libro es un libro donde hay mitos, y donde los que lo leen pueden participar de esos mitos, no tengo otra manera, googleé, no vaya a ser cosa que ya estuviera, y no existía. El Libro de los Mitos. El Libro de los Mitos. No, no, lo que hay ahora es como El Libro del Desasosiego, el libro de, ahora que sacó Rafael Curto, así ahora me acuerdo, el libro de... La novela del cuerpo, bueno, sí, sí, todo... El libro, sí, pero hay otro, el último, el último, ahora no me acuerdo, ahora no me acuerdo. Y en el caso de Carolina, perdón, acabas de publicar en fin de siglo, El Héroe de las Zapatillas, estaba en fin de siglo. Bueno, Regina, vos sos poeta, publicaste en Yagurú, 23 veces out, ¿cómo es el planteo, digo, te hago la misma pregunta que le hiciste a ellos dos al momento de escribir, de pensar en un público, no pensás en un público, esos poemas ya están, digamos, de alguna forma probados ante el público en la oralidad? Bien, creo que siempre el otro está presente de algún modo, ¿no? Es como una especie de fantasma que se mete ahí en la escritura. No creo, digamos, en eso que planteaba un poco Pedro, de estar interpelando o buscando un público preciso, pero sí, siempre somos conscientes de que eso va a llegar a un destinatario que busca o interpelarlo, o conmoverlo, o empatizar, en fin. Siempre es como una comunicación que está pensada para un otro, ¿no? En mi caso, escribir siempre es un modo también de pensarme, y de pensarme con el otro, y de pensar un poco la realidad. Pensarse, pensarse, está difícil, Regina, pensarse, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Tratar de ampliarse, digamos, lo que uno es, o lo que uno piensa de sí mismo, o que surjan cosas imprevistas, por ejemplo. Sí, la palabra abre también a esa puerta que es el conocimiento, una suerte de misterio, ¿no? Que se termina de revelar cuando otro lee, y cuando uno termina de escribir también. Es un proceso que por eso es la polisemia, es lo que lo mantiene vivo, ¿no? Entonces, el pensarse en realidad engloba todo un montón de, una expansión también de cosmovisión, sí. Sí, 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 de pensamiento en ese sentido, digamos, de dimensiones de uno que no necesariamente conoce o las tiene tan... O que sí, pero después termina siempre de realizarse en otro plano, o de concretarse. O simplemente que son, digamos, uno no es solo el que viene aquí a la feria, o lo que va a comprar al almacén, o el que tiene que mandar un mail, digo, ¿no? Uno somos varios, digamos, por suerte, ¿no? Y lo bueno es descubrirse, ¿no? Ir descubriendo. A veces la escritura permite eso. Ahora, no sé por qué estoy con el tema de los lectores. Usted, vos pensás en los lectores, vos me dijiste que no pensabas mucho en los lectores, Pedro Peña me dijo que piensa... Bueno, lo que pasa es que también Regina plantea que la obra se completa con un lector, lo acaba de... Claro, claro. Entonces es inevitable. Es como parte del horizonte de expectativas de un creador. Y eso condiciona, ciertamente, a nivel inconsciente la obra. Mientras se mantenga a nivel inconsciente el condicionamiento del lector, está bárbaro. El asunto es cuando eso pasa a racionalizarse de tal forma que... Perfecto. Sí, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Sí, es cierto, es cierto. A la medida que uno escribe y lo deja en un cajón, yo leía, ahora no me acuerdo de dónde lo leí, pero decía que vos podés escribir una novela y la tenés en un cajón, todavía eso no es literatura porque no es libro, no puede circular. Es como un círculo que está abierto, que no termina el ciclo, ¿no? Claro. Es como que el ciclo se cerraría y volvería a comenzar desde ahí, ¿no? O sea, tiene que empezar a circular, tiene que convertirse en otra cosa y para eso tiene que haber otras personas que te acepten, por ejemplo, a fin de siglo que te acepten una novela. Exacto, exacto. No, y a mí me pasaba... Yo igual publicaba por mi cuenta antes, ¿eh? Digo, no tenía problema. No, pero pensaba también un poco en que a mí me costaba llamarme escritora al principio, porque claro, me pasaba que yo escribía, pero yo pensaba, bueno, si no hay lectores, ¿dónde está el escritor? Es un poco lo que decía Pedro recién. Y en la medida en que empecé a marchar y a andar en este camino, empecé a poder apoderarme de ese título, ¿no? Si es que le podemos llamar así. Esa cuestión de sentirse que sos escritor. Porque hay un público que te ve y te dice, che, leí, qué lindo, o no, o me parece que no. No sé, digo, me parece que viene por ahí la mano, ¿no? Es como que nos complementamos. Pero eso no quiere decir que, en mi caso, digo, escriba pensando en ese público. Yo creo que... Y en el caso del héroe de las zapatillas, que estuve fijándome, bueno, un poco el resumen, es un muchacho que quiere jugar al fútbol, ¿no? Los padres lo presionan para la promesa futbolística, en fin. Pero él tiene también otros gustos, otras vocaciones, si se quiere, y que no se atreve a decirlos. Exacto, sí. En realidad, digo, cuando yo voy por los liceos y las escuelas con la historia, después que charlamos un poco con los chicos, les digo y les confieso que el fútbol y el ballet y el baile, que son como las dos disciplinas que se manejan en esta historia, son meras excusas, que podríamos poner ahí todo lo que nos hace felices y nos impedimos hacerlo porque no está dentro de lo esperado para nuestro género. Entonces, se tiran sobre la mesa y aparecen, por suerte, temas como los estereotipos y todas estas cuestiones que, sobre todo los adolescentes, viven muy de cerca, calzo o no calzo en lo que se espera de mí. Correcto, correcto, sí, sí, sí. Parece que, digamos, hubiera una gran amplitud, pero por otro lado es todo muy estrecho. Hay una película, ahora veníamos de dormir, me venía acordada, que se llama Billy Elliot, que él es hijo de mineros y entonces es muy machote, en fin, no sé qué, y descubre que bailando ballet le encanta, ¿no? Entonces tiene que ocultarlo, pero cada vez que baila ballet le parece fascinante. La vi después de entregar la novela porque en la editorial me preguntaron, ¿te basaste en...? No, no, pero la voy a ver. Por suerte, digo, hay mucha distancia entre una cosa y la otra, pero sí, 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 es cierto lo que decís. Bárbaro. Carolina Silva, estamos aquí en la carpa de la comunicación, en San José, en plena feria, la verdad que esto está espectacular, estamos con Pedro Peña, con Regina Ramos, amigos, estamos en la máquina de pensar, para mí es un honor estar aquí, realmente, y ella planteó, Carolina, algo que justo habíamos estado conversando con Regina afuera, entonces les voy a plantear, después de la pausa, les voy a plantear qué significa ser escritor en San José. Amigos, después de la pausa, seguimos aquí, en la máquina de pensar. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. La máquina de pensar. La máquina de pensar. Estamos aquí, en plena feria del libro de San José de Mayo, realmente, aparte, acabamos de ver a Clemente Padín, que está aquí entre el público, hay que decirles, amigos, que la feria continúa a las 21 horas, va a haber lectura de poesía experimental, autorreferencial, incluyendo vertiente visual y performática, de Clemente Padín, o sea, Clemente Padín sigue autorreferencializándose, experimentando, y, obviamente, con la poesía. Esto va a ser en la carpa de la palabra, a las 21 horas, amigos, y, nada, seguimos en la máquina de pensar, quiero decirles que, esto yo no sabía, está haciendo, está también Martín Barea Matos, que ahora es un poeta internacional, prácticamente no saluda a nadie. Amigos, estamos saliendo en YouTube, yo no sabía, aquellos que quieran vernos, ver nuestras lindas caras, tienen que ir dentro de YouTube, tienen que ir, abrir YouTube, y poner RO, espacio, TV Colonia, y estamos saliendo en vivo. Amigos, volvemos a decir que estamos con Carolina Silva, ella es escritora de literatura infantil y juvenil, básicamente, acaba de publicar El Héroe de las Zapatillas, edición Fin de Siglo, estamos con Pedro Peña, que también acaba de presentar en esta feria, El Libro de los Mitos, Los Niños Perdidos, esto está editado por Randon House, y estamos con Regina Ramos, que ya presentó y acaba de presentar también, ¿no? 23 veces out, es poeta, es profesor de literatura por la editorial Yagurú, ya la entrevistamos en la máquina de pensar, y el lunes estuvimos escuchando parte de ese libro, 23 veces out. Yo dejé planteada una pregunta, que puede parecer muy grandilocuenta, pero no lo es, que es, por un lado, lo que es sentirse o ser escritor, que es lo que decía Carolina, que ella decía que al principio publicaba libros e incluso no se sentía escritora, algo que es muy, pero muy frecuente, muy frecuente, yo no sé en qué forma... Hace muy poco estuvo Ray Loriga, que ganó 270 mil dólares en la premia internacional Faguara, y en la entrevista con Natalia Mardero, él dijo, yo no sé todavía si no me considero, creo que voy sacando de a uno los libros, no me considero escritor, propiamente dicho. Y la pregunta era más global, o más, que era, ¿qué es ser, sentirse escritor en San José? ¿Pedro Peña, Regina? Pedro, a ver, Pedro. Bueno, en mi caso, la verdad que es... A ver, yo creo que al escribir desde los 16, 17 años, y recién haber podido publicar un libro a los 31, ¿cuándo empieza uno a ser escritor, a convertirse en escritor? Yo lo que les intento transmitir a la gente que va al laboratorio experimental de escritura conmigo, es que ya son escritores, reservan un lugar importante de su tiempo, y de su vida, y ponen pasión en algo, y eso te convierte en escritor. Ahora, que seas bueno o malo, ya es... Es otro cantar. Es otro cantar. Y con respecto a la localización geográfica de esta tarea, en realidad en San José uno lo puede tomar como... Bueno, yo soy una persona normal, tengo que dar clases para vivir. Como todos los secretarios de Uruguay. Exacto, es decir, tenemos otra tarea asociada siempre, salvo honrosas excepciones, y bueno, vivimos de otra cosa. En San José lo lindo que tiene es que, o por lo menos si sos una persona receptiva, te encontrás con mucha historia, ¿no? Con mucha historia y muchas historias, y además eso... La gente como que también te busca cuando sabe que te digas a eso y siempre te está contando alguna cosa. Podés ser referencia en alguna cosa, te vas convirtiendo de a poco en alguien a quien le preguntan cosas, y eso para el ego no deja de ser bonito, aunque también puede ser una cuestión peligrosa, donde vos te sientas tentado a opinar de casi todas las cosas que te preguntan, en vez de admitir que no sabés casi ninguna de ellas. ¿Y qué pasa con lo que te cuenta la gente? ¿Vos algo lo usás o algo no lo usás? Ah, por supuesto. Yo recuerdo que el hebrero decía que a él, que la gente le contaba cosas, y él decía, ¿se cree que uno anda a la pesca de las cosas? Y no, en realidad es lo que impresiona. Bueno, yo no ando a la pesca, pero no me olvido, por ejemplo, que viniendo de cita, en una cita de última hora, que demora dos horas y media en llegar desde Montevideo a San José, me senté al lado del guardia de una cárcel, que venía de un procesamiento que le habían hecho a él mismo por algún crimen que le habían encontrado a él en la cárcel siendo guardia, y me contó una historia maravillosa, y yo no tuve más remedio que escribir una novela con parte de esa historia, no con toda, pero con parte, con gran parte, y eso es una casualidad. Pero no sabía que era el escritor ahí, él no sabía que era. Sabía, sí, porque ya nos conocíamos de antes, y él me conocía bien y yo lo conocía bien. De hecho, el día que nos encontró, me dijo, no, este que no se me siente acá. Y se me sentó ahí y me empezó a contar, y cuando empecé a contar fue como realmente maravilloso. Pero si vos hurgás en las familias, en la gente que está en la calle, te encontrás con cosas interesantes que a veces lo único que necesitan es el trabajo con el lenguaje. Porque el trabajo con el lenguaje es el que te da el estatus de una historia narrativa o no. Entonces, en ese trabajo sí vos podés aportar otra cosa. Pero esto tiene mucho que ver con escuchar, y tiene mucho que ver con leer, y tiene mucho que ver con el espacio que vos le das en tu vida a poner el negro sobre el blanco. A sentarse, a sentarse, a sentarse frente a la mesa. Sí, sí, sí. Eso decía Mario Vargas Llosa, dijo en un momento, dice, el problema no es escribir, el problema es no levantarse. No levantarse la mesa. Ahí anda Carlos Callavell, ¿cómo le va también? Está entre el público. Regina Ramos, entonces, el tema de sentirse escritor o escritora en San José, y el tema de primero sentirse escritor o no. Bueno, eso es todo un tema, ¿no? Siempre es una etiqueta que queda como, por momentos, un poco grande. Al menos puedo hablar desde mi tiempo, desde mi circunstancia, que todavía tengo el joven, poeta joven. Y sentirte poeta. Claro, eso es todo un tema que lo estábamos hablando. Poeta parece más importante todavía que escrita. Es fuerte, es fuerte. Y ese rótulo fuerte, a veces acompañado con cierto matiz de soledad que da, ¿no? El martes, en el último día de la Bienal de Poesía, tuve el gusto de compartir con una generación de poetas, José Finos, y sentir a distancia. Estábamos hablando de un promedio de 60 años, a 25, era la única que estaba allí. Entonces, un poco lo hablaba con vos. Me preguntaba qué pasó con... En el medio. Sí, qué pasó en el medio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, no, el camino después fue otro. Y bueno, en esa distancia se ve un poco también los criterios diferentes, las visiones, las estéticas diferentes. Vos decís que esa gente, por ejemplo, perdón, esa gente, esos escritores se consideraban a sí mismos escritores claramente, y lo decían claramente. Sí. Y vos no lo tenés tan fundamentadamente. Todavía creo que no, o se está creando. Y bueno, y en esa especie de soledad que a veces se siente, ¿no? Se nota todo lo que hay por hacer y por difundir y por crecer en el plano, bueno, al menos de la poesía acá, ¿no? Y en eso en las redes, con otros proyectos, por ejemplo, este año que estuvo el slam de poesía en la Bienal, los ciclos que comienzan a aparecer en San José, todo eso es una alegría porque por muchos años no existió. De todas formas, yo te decía también fuera a micrófono, mientras comentábamos esto, que a veces se puede cometer, digamos, no sé si el error de, como decís vos, estás en una mesa, tenés 25 años, los otros tienen 60, 70, y de que en el medio, ¿qué pasó? No se sabe. Y hay algo que me parece como que es un error muy frecuente, no sé si es un error exactamente, que es la de creerse que uno nació de un repollo, ¿no? O que está inventando todo, se está inventando los cueros del mate ahora, se está inventando el experimental. Está Clemente Padina acá, que está de los 60, o sea, que cuesta más difícil decir, ¿no? Es más difícil decir que se está inventando la poesía experimental. Pero no lo mires a Clemente y podemos decir que sí. No, 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 pero la lectura también... ¿Me explico? Sí, 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 por supuesto, estoy de acuerdo con vos, pero la lectura surge a partir de saber que no se inventó la pólvora. Entonces, ¿qué pasó acá? Ah, perfecto, en San José, de acuerdo. Eso. Es una traducción. La conciencia de saber que, bueno, algo faltó, o algo no se visualizó. Algo que se perdió. Claro, algo no se visualizó. Y yo te decía, probablemente hay poetas que están diciendo lo mismo que vos y lo dijeron hace 15 años, 20 años, y no están, digamos, ¿no? Sí. Se perdieron. Si me permitís, en esto lo que planteó Regina es así y es tal cual. Estamos en una comunidad en la que durante años no hubo otro escritor más allá de Francisco Espínola, después Wenceslao Varela, después Abel Soria, y, bueno, fueron cumpliendo cada uno de ellos sus ciclos, tremendamente populares los tres y también poco leídos, ¿no? Exacto. Entonces, en el medio hay como una herida a la cultura, digamos, ¿no? Una cuestión de no comunicar, de reservarse o de... Y, bueno, aquí hay otro asunto que me parece que es trascendente y que se empieza a quebrar en estos años, y es que vos, cuando querés desarrollar desde la educación una carrera, no te quedás en San José. Entonces te vas para Montevideo. Y en Montevideo, a lo mejor tenés grandes poetas que son de San José, pero que no avisan que son de Montevideo. Correcto, no avisan. Que son de San José, digo. Y es una realidad también. Bien, me parece que ahí hay como diversas cuestiones que pueden explicar el por qué durante tanto tiempo se ha demorado en que haya esto. Y también ahí hay un tema de formación de este tipo de eventos, ¿no? Este tipo de eventos clarifica. Y no puede ser, perdón, no puede ser, digo, voy a tirar un bolazo, ¿no? O sea, no puede ser que la figura del escritor Paco Espínola, que era una figura impresionante, ¿no? Estamos hablando de un ícono cultural que incluso era un escritor más allá de si publicaba o no publicaba. Por supuesto, no publicó durante décadas. Durante décadas y no importaba, era el escritor, uno de los escritores nacionales, digamos, ¿no? Entonces eso capaz también puede ser un... Pero ¿y quién le va a disputar ese reconocimiento? Es más difícil decir yo soy escritor al lado de Paco Espínola. Es difícil, es difícil. Yo creo también que como que ha ido cambiando con el correr del tiempo. Han ido como cambiando los conceptos, lo que abarca cada concepto. Antes el escritor, el escritor. Sí, sí, sí. Alguien que se... Era ese, ¿no? Y después como que, bueno, hay muchos escritores y todos los que escriben somos escritores y como que eso también va abriendo un abanico que quizá, como tú decías, más cercana a la época de estos grandes, ¿quién se iba a poner ese título al lado de semejantes personalidades, ¿no? Como Letty o Paco Espínola, ¿no? Claro. Entonces como que también hay ahí como un bache para tomar impulso, capaz, ¿no? Y poder después decir... No, y ahí está como la personalidad detrás del texto, ¿no? Porque en realidad estamos hablando como de caudillo, de personalidad. Claro, y en la forma de decir también, ¿no? En la forma de decir de cada uno, que eso también ha ido cambiando. Correcto, correcto. Ahora les hago otra pregunta que es lo contrario de lo que estamos hablando, que es Ebe Huart, la gran, gran escritora argentina, cronista. Hay un libro que es sobre ella, ¿no? No, 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 no está escrito por ella, pero son sus clases, se llama las clases de Be Huart. Una de las cosas que dice, que me sorprendió, es a sus alumnos, ¿no? A sus estudiantes, le dice, ten cuidado con creerse escritores. Lo que hay es personas que escriben. Si vos te consideras escritor, ya estás como un poquito más por encima de los otros y él ya dice que no te permite escuchar a la gente. En cambio, si decís, sos persona que escribe, ya te estás poniendo en un escalón un poco por debajo y para ella es importante o vital el oír a la gente. Oír, digamos, me refiero al dialecto, a lo que se dice, a las frases. Ella es una gran fanática de Félix Berto Hernández, por ejemplo. Dice que las frases hay que hacerlas desde ese punto de vista que no terminen o que no cierren, ¿no? Como hablamos normalmente, digamos, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo estoy con ella. Me parece que... Pero te estás diciendo. No, pero a ver, lo que pasa es que también hay una cuestión, que es la de las categorías, ¿no? Parece que si no pusiéramos categorías a las cosas, ¿este es escritor o es persona que escribe? En realidad, yo rescato de lo que vos recreás del pensamiento de Beward, la humildad que uno tiene que tener de saber que es un escritor y que no es más que un músico, y en realidad es menos. Capaz que en cuestión de cómo dispone de la voz, por ejemplo. En mi caso en particular, yo me dedico a la escritura porque no sé cantar. No sé si es menos, ¿eh? Pero puede ser que es muy frecuente esto que estás haciendo. Es muy frecuente que los escritores, digo, lo he oído una vez a Marisa Silo, pero lo he escuchado muchísimas veces, y yo también lo pienso, de que... Somos como lisiados. Exacto. Lisiados artísticos. Como que para ser músico hay que saber una técnica, hay que saber aprender música, claro, y en cambio escribir y leer, lo sabemos todos de la escuela, entonces todos dominamos eso. Bueno, ¿y quién nos puede negar eso, estimado Pablo? A lo que voy yo es que en el asunto de la humildad y en el asunto de la escucha, el escritor que ya supera porque se llama escritor o persona que escribe con ciertos honores y ciertas cosas y espera que venir a una feria y que lo reciban 300 personas y luego ir a comer al restaurante y esa vida de hotel regalada que algunos aspiran a tener, eso no tiene absolutamente nada que ver con ser escritor o persona que escribe, eso es ser una persona que en mi caso particular no me interesa ni siquiera leer, ¿no? Y hay mucho de eso, ¿no? Hay mucha cuestión, y sobre todo en un país tan provinciano como este, y dentro de un país tan provinciano como este, también en un rincón tan pequeño como este, suele haber, y te distancia de lo que realmente es la esencia del asunto, ¿no? Que es la expresión personal, pero también el ver si en esa expresión personal se cuela algo de lo colectivo, ¿no? Correcto, de lo que podemos escuchar o nos puede impresionar de lo que dice o hace la gente. Amigos, estamos en la máquina de pensar, estamos muy contentos aquí en la Feria del Libro de San José de Mayo, en la Carpa de las Comunicaciones, vamos a hacer una breve pausa, quiero decir un detalle que capaz que lo decimos al aire, porque me comentaba Clemente Padín que a las 20 horas va a estar minuto 90 FM el lugar, y que conduce en Cono Viñoli, y él se preguntaba, Clemente Padín, y es una pregunta que largo ahora, si este Cono Viñoli no se llamará Aparicio Viñoli, y es uno de los escritores que él publicó en Los Huevos del Plata a fines de los años 60, si se encontrara acá sería extraordinario. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en la máquina de pensar. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. En la Feria del Libro de San José de Mayo, hoy esto continúa obviamente, estamos aquí con un público, agradecemos la presencia, no lo dijimos, estamos saliendo por internet, si van a YouTube y ponen RO a Espacio TV Colonia, nos van a ver, y bueno, van a ver cómo estamos aquí, que la verdad que no estamos nada nerviosos, estamos tranquilos, me parece, ¿no? Estamos acá con Carolina Silva, con Pedro Peña y con Regina Ramos. Yo les planteé el tema de, bueno, lo que es sentirse escritor, lo que es ser escritor, y de alguna forma también después volví a lo contrario de la idea de que a veces sentirse escritor te puede como separar de la gente, entonces es la mejor persona que escribe. Regina Ramos, vos ya lo contestaste esa pregunta, ¿no? Sí. Sí, algo lo hablamos. Algo lo hablaste, ¿no? Sí. En realidad, a veces te planteaba un poco la idea de, ese distanciamiento también genera cierta enunciación, cierta responsabilidad en lo que se hace, y eso puede estar bueno a veces, jugar un poco con la etiqueta. O sea, igual, ese término de persona que escribe esa expresión, ya está contenida en el escritor, si el escritor para él lo más importante es escribir. Y ahí estábamos con la cita de Onetti, que para un escritor lo más importante era escribir, escribir, y después algo más, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, de todas formas, esa frase es mejor persona que escribe era porque tratar de bajar, digamos, el rótulo o el título, digamos, que nobiliario que podía ser el tema de ser escritor. Yo quiero decirles, amigos que estamos en la máquina de pensar, pero que mañana también va a estar Radio Uruguay aquí en la feria, va a estar a las 19 horas en esta carpa de la comunicación, en el espacio de la comunicación, había una vez, que es el programa de Inora López Soler, no se lo pierdan, y creo que va a estar también Tormenta de Cerebros, si no me equivoco, no me equivoco, Carlos Reckerman a las 9 de la mañana va a estar aquí en la carpa de la comunicación en Radio Uruguay. Por supuesto hay otros espacios y hay otros eventos, reitero, a las 21 horas va a estar Clemente Padín hoy en la carpa de la palabra, y a las 22 va a haber un conjunto de percusión aquí en la Plaza de los 33, y a las 23, un viernes acústico, la Plaza de los 33 debe ser esta, ¿no? Sí, debe ser. La que estamos nosotros, ¿no? La que estamos ahora, ¿no? Bueno, bien, una vez que ya hablamos de lo que es ser escritor y lo que es el tema de los lectores, ustedes como lectores, ¿cómo son? ¿Creen que influye, no influye el ser escritor? ¿Están sobreescribiendo al leer? ¿No están sobreescribiendo? ¿Son lectores que quieren, digamos, zambullirse y no pensar en más nada? ¿O están mirándole las cinco patas al gato? ¿La mira Carolina, sirva, para ver si ella mira, si le busca las cinco patas al gato? Y dos por tres, me sorprendo buscándole la quinta pata al gato, pero trato de que no, porque como hoy decía Pedro, esto de escribir a veces te puede llevar a confundirte, y a mí me pasó de sorprenderme escribiendo para, y yo creo que ahí como que me alejo un poco de lo que quiero ser, que es para mí primero, ¿no? Yo cuando escribo personalmente necesito decir, necesito denunciar a veces, y también tirar sobre la mesa temas que desde un lugar más lúdico, la novela infantil juvenil podría favorecer, temas como este, como el de liberate de los estereotipos y sé vos mismo, como el regreso de Joaquín, que fue mi primer libro para niños, en el que invitaba a, bueno, a ver, despierten chicos, hay un mundo fuera de la pantalla, ¿no? Entonces, es como una oportunidad. Si yo me alejo de lo que yo quiero decir, creo que ahí entro a buscarle la quinta pata al gato, y a compararme, y a ver, y esto será, no será. Pero como lectora, cuando estás leyendo, yo digo como lectora. Ah, no, yo te hablaba cuando escribía, cuando leía, no, no, cuando leo, leo, leo para disfrutar, no para analizar ni para criticar, ¿a eso te referías? Sí, correcto, perfecto, perfecto. Cuando leo, leo para eso, ¿no? ¿Y vos, Pedro? Y bueno, yo creo que un poco... Digo, vos sos profesor de literatura, ¿no? Sí, pero un poco por deformación profesional terminás leyendo... Claro. Lo que pasa es que depende de la escuela analítica que te guste. Hay autores que vos necesitás conocer parte de su historia, de su historia, de su experiencia, para explicar su obra, y acudís a determinada forma de leer, ¿no? Necesitas ilustrarte ante otros autores que no. Para la poesía de Baudelaire, necesitas saber qué padeció Baudelaire. Lo pide la misma poesía de Baudelaire. Pero para leerte un libro de Ken Follett, ¿qué importa quién fue Ken Follett? Son cosas distintas, ¿no? Son cosas, mundos totalmente distintos. Yo como lector soy un lector de salpicón, siempre estoy leyendo tres o cuatro cosas, y desde que tengo el e-reader, más todavía me gusta leer en lo posible si es un texto escrito por un inglés o norteamericano. Sí, me parece que hay un problema con el audio. Hay un detalle también con el tema de eso que acaba de decir Pedro Peña, que a mí me parecía un disparate antes de leer tres o cuatro libros a la vez, y por la vía de los hechos terminé haciendo lo mismo, leyendo tres o cuatro libros a la vez. Y bueno, es otra forma de leer, es ir surfeando tres libros y ver lo que está pasando. A mí me gusta hacerlo así porque es la forma que tampoco tenemos mucho tiempo los que nos dedicamos a la docencia, y a la escritura, y además tenemos familia. Entonces estamos leyendo, hay un libro que está en la mesa de luz, hay otro libro que está tirado en la mesa del comedor, hay otro libro que está en un lugar que es feo que lo diga, pero no lo voy a decir. Ya sabemos todos cuál es. Cuando vas ahí, este es el libro. Entonces al final estás leyendo como muy salpicado, y eso es muy lindo. A mí me gusta también de ser posible, y si es en inglés, leer en inglés. Entonces también combinar eso con el castellano. Es todo un aprendizaje, te abre a significaciones distintas. Y a mí, obviamente que tiene que ver con el oficio que uno... ¿Por qué uno quiere ser basquetbolista? Porque vio a otros que hacía cosas maravillosas jugando al basquetbol. Y uno ve a un jugador de fútbol notable y quiere ser futbolista también. Y uno recibe, mediante la decodificación de la lectura, unas lindas sensaciones de alguien que escribió y quiere, de alguna manera, hacer eso, ¿no? Eso si es que realmente hacemos las cosas por una sola razón, y no por una acumulación de razones que no sabemos muy bien cuáles son al final, o una serie de carencias o de lo que fuese. Bueno, ahí también, ¿no? Ya me pongo muy profundo. No, pero que eso es así. Una frase que anda por ahí en la vuelta es esa de que la literatura te salva. Es de una profesora de aquí de San José que nos la ha transmitido a varias generaciones, y en realidad yo lo veo en mis estudiantes. Estudiantes que están viviendo situaciones espantosas en sus casas, en sus realidades, una realidad horrible. La literatura como camino alternativo y la literatura, la poesía, la narrativa, el mundo que pasa por imaginar y por evadirse, funciona. Todos hemos hecho eso. ¿Y qué profesora era? Cristina Cajorda, que casualmente es la que ha estado con Ida Vital en estos días, desde los que Ida ha estado en la feria, y bueno, es como una especie de madre para todos los que nos hemos dedicado, en ciertas generaciones, ¿no? Y bueno, esa frase la hemos hecho nuestra, en parte por lo que vivimos nosotros como lectores, pero en parte también por lo que vemos que les pasa a los gurises. El gurí que lee, lee también para hacer catarsis. La misma catarsis que hizo el que escribió, está siendo el que lee en el mecanismo inverso, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y vos, Regina, como lectora? También, como decía Pedro, salpicón, varios libros, pero siempre me pasa que... Aunque sean de poesía, digamos. Poesía, narrativa, voy alternando, ¿no? Tengo... Ensayos. Sí, ensayos también. Lo que me sucede es que tiene que ser una lectura que me comprometa. Es decir, tengo que... Esa lectura tiene que estar en el tiempo justo. Tengo que estar ahí. No puedo ser de lector fantasma, que lee, 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 pasa otro, pasa otro, ¿no? Tengo que estar... Esa lectura me tiene que estar calando, como decimos comúnmente, ¿no? En el momento. Y ese es como mi sensor para esos libros que están en este presente, vamos a decir. Tu sensor. Dijiste sensor con S, obviamente, ¿no? Porque estoy pensando también en el sensor con C. El sensor con C que todos también tenemos adentro. Pero una vez vi una escritora, escuché de una escritora yanqui, una escritora de Estados Unidos, Lori Moore, ustedes algunos la conocerán, supongo yo, que ella decía que en sus clases de taller, digamos, de creación, de talleres de redacción creativa, lo primero que les planteaba a sus alumnos era, ahora vamos a escribir un relato, ¿no? Que ustedes están seguros, estén seguros, y piénsenlo, ¿no? Que estén seguros, de que no lo van a leer ni su padre ni su madre. Parece una pavada, pero liberaba, digamos, porque uno al escribir pensaba, uy, lo que pensarán de mí, no sé qué, no sé cuánto, los sensores internos que tenemos a veces, ¿no? ¿A vos te pasa, Carolina? ¿No te pasa? ¿Vos creés que...? Digo porque ahora empecé con el tema de que hay que escuchar a la gente y ahora hay que escucharse a sí mismo y a veces uno no se quiere escuchar a sí mismo por determinadas censuras, sensor con C, en ese caso. Es cierto, sí. Sí, capaz que en mi caso tal vez hay una escritura para mí y una que puede salir a volar, ¿no? ¿Y esa escritura para vos que es tipo diario o qué es, no? No sé, es como catarsis, ¿no? Esa cosa que vos decís, ¿a quién le interesa? Pero yo necesito ponerlo en este papel. Y digo papel porque yo soy medio de la vieja guardia, ¿viste? Yo, obvio, que escribo en la compu y en el teléfono y todas las manos, pero a mí el papelito me encanta. A manuscrito. Me gusta, me gusta, sí. Esa letra que solo entiendo yo, ¿viste? Bueno, esa... Sí, 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 me descarga, ¿no? Eso es... yo creo que es una verdad, escribir a mano es descarga de otra forma. A mí igual me parece que, tomando, me quedé con algo que dijo Pedro hoy, que esto va de la mano de... Yo creo en el don, ¿viste? A lo mejor me voy, me remonto mucho, ¿no? Me voy muy a lo espiritual. Pero yo creo que es algo que viene con uno, ¿no? Que está en uno después de desarrollar. A mí no me pasa que veo a alguien que triunfa en algo y me dan ganas de hacer eso. No lo vivo desde ese lugar. Yo creo que yo tengo el deber de hacer esto porque tengo un don, que es el escribir. Correcto. Y siento que cuando me leo, me gusto. Me gusta leer, me gusta leer lo que escribo. Y me encuentro con cosas que escribí hace años y me gusta encontrarme en esos espacios. Bueno, eso es lo más lindo, ¿no? Leerte, digamos, después de muchos años y hay partes que te gustan. Aunque Neti decía que no había que leerlo porque... Que mejor no, ¿no? Porque decía que, dices, si lees y encontrás algo que te gusta, decís, pucha, nunca más lo voy a superar. Y si no, lees, decís, pero esto tendría que haberlo trabajado un poco más, ¿no? Yo soy masoquista igual, ¿viste? Por eso me leo. En cualquiera de los dos casos lo veo que leo. ¿Vos, Pedro? Mirá, yo el sensor lo utilizo después, el sensor con C. Con C. Porque, en realidad, el sensor es a la hora de las recomendaciones, ¿no? Ya te digo, cuando voy a escribir las relaciones sexuales, no las llamo relaciones sexuales. Y el miembro masculino no es el miembro masculino. No me gustan esos eufemismos cuando estoy hablando de ese tipo de cosas. Y si hay alguien destripado y sangrando, hay alguien destripado y sangrando. Cuando no hay algo que le abrió de un tajo el abdomen, no. No funciona de esa manera mi escritura. Ahora, si después viene alguien de 13 años y me dice, profe, me gustaría que me recomendara uno de sus libros, ahí está el sensor. Ah, bueno, ahí sí le puede decir. Ahí le digo, claro. Pero ahí es porque me doy cuenta después, ¿no? En el momento de la escritura, y en general, he hecho algunas cosas fuleras desde el punto de vista de la escritura, ¿no? No, he hecho sentir mal gente con el tema de la escritura por no medir, ¿no? Por no censurar, por no... Bueno, pero esa es parte de la función del arte, ¿no? O sea, desequilibrar, generar una angustia, que no se resuelve esa angustia, digamos. Eso es lo que opinan. Sí, sí, hay gente que, no sé si tomarlo como un elogio o como una crítica, dice, bueno, en determinado momento lo tuve que cerrar. Y bueno, cerrarlo, ¿y qué le va a hacer? Quedó eso. Sí, perfecto. ¿Y vos, Regina? Bueno, en mi caso se trabaja y sale. No hay... Un poco de lo que estábamos hablando hoy, la teorización del otro está, de algún modo, porque está lo que planteaba Pedro, estaba él diciendo, bueno, que iba a transmitir eso de esa forma y después no importaba mucho más. Pero en tu caso hay un trabajo también. Sí, hay un trabajo, ni que hablar, y ahí, luego del trabajo, sale. Y bueno, el lector, luego de ese tratamiento... Pero vos pensás que el sensor, digamos, lo descubrís, sabes que existe... Sí, sí. ...y tratás de superarlo. Sí, claro, claro. En el trabajo, luego de que ya considero que eso está, para salir a la luz, sale a la luz. Caiga quien caiga. Exacto. Si me permitís, Pablo, es lo que dice Regina lo que planteó, Carolina. Es como un debate que había con aquellos famosos entrañavivistas, ¿no? El entrañavivismo. El otro día falleció Omar Moreira, el escritor de Colonia, que era como el último entrañavivista, digamos, ¿no? Alguien que escribía con las entrañas en la mano. Yo creo que ahí está el tesoro del escritor, el de escribir sin censura. Y después ve, después arregla. En el caso de la poesía de Regina, ¿quién puede negar que hay un trabajo allí? ¿Quién puede negar que hay un trabajo en la investigación biográfica de alguien? Como en el ejemplo de Carolina. Pero eso es posterior a ese primer impulso que no se puede acallar de ninguna manera, ¿no? Muy bien, amigos, terminamos La Máquina de Pensar. Para mí es un placer haber estado acá en la Feria del Libro de San José. Un placer haber conversado con Carolina Silva, con Regina Ramos y con Pedro Peña. Los felicito, los tres han sacado libros este año, los tres están con sus proyectos. Así que gracias por estar en La Máquina de Pensar, ¿eh? Gracias, Natísima. Gracias a ustedes. Amigos, nada, seguimos, no, el lunes...